Después de haber hecho todo el gran trabajo que fue la colocación del entubado, se procedió y a la limpieza y el escarificado de todo el canal, se procedió a la colocación de la cañería de 400 y a la conexión de toda la gente de los vecinos sobre la 3 de febrero de las cloacas. El procedimiento siguiente es el tapado del canal con la consiguiente compactación en las esquinas para habilitar ciertas calles que antes eran puentes. Acá de las cuatro calles, dos tenían solamente puentes peatonales y ahora serán cuatro calles de acceso al barrio futuro. Por último, lo que estamos haciendo ahora, y que ustedes verán seguramente en imágenes, es un entoscado de los 500 metros de la 3 de febrero para que la gente pueda en la época lluvia tener el acceso a su vivienda como normalmente debería tener. Los trabajos aquí prácticamente están por concluir, digamos, no queda mucho más, prácticamente está finalizado. Sí, técnicamente está cerrado, solamente es un trabajo de reacomodar cosas como estaban originalmente en algunos sectores y en otras, de hacer el trabajo de tapado nada más. Bueno, imagino la gente más que contenta que le cambie la calidad de vida de una manera importante y además se tapa este canal que era por otro lado tan peligroso. Sí, la verdad es que la gente, muy agradecida a la gente, que ha sabido tener la paciencia con nosotros, con tanto movimiento del suelo y en este periodo que para ellos seguramente fue largo, de cuatro meses, pero que hoy los ven con una calle impecable, sin el canal, sin el centro, sin la concentración de mugre, de suciedad, para ellos calidad de vida al ciento por ciento.